Durante meses se han estado realizando mediciones, tanto en Portonaos como en la zona de la bombilla. La zona de Portonaos presenta unos niveles un poquito más aceptables, por lo menos en zonas más amplias. Y dentro de los niveles que existen en la zona de CO2, la parte norte de Portonaos, que es donde nos encontramos ahora mismo, se ha estudiado más en profundidad al presentar unos niveles relativamente buenos y durante semanas hemos comprobado que esa situación es estable. En los niveles normales que puede haber en cualquier otra zona de la isla. Por eso el PEIMPAL ha decidido realizar un procedimiento para que los vecinos puedan acudir a sus viviendas, retirar en sedes, ir practicando esas primeras tareas de limpieza y a medida que otras zonas se estudien igual que esta zona, pues podrán pasar a sus viviendas y ir abriendo poco a poco las zonas que se encuentren con unos valores normales. Pues desde el Servicio de Seguridad y Emergencias, los técnicos han elaborado un procedimiento de actuación para entrar a las viviendas de manera segura. En este caso, los agentes de medio ambiente han recibido formación para entrar a las viviendas con un equipo de respiración autónoma, comprobar que los niveles son buenos, se ventilará la vivienda, se abrirán los grifos para comprobar que el nivel de CO2 sea correcto, que tampoco haya presencia de otros gases y una vez que se compruebe que realmente no hay peligro, pues la persona puede pasar a la vivienda y realizar las tareas que necesite. Pues ahora mismo me siento bien, me siento más tranquila, venía nerviosa, no sabía cuál iban a ser los gases, si estaban correctos, si no, después de que los chicos del medio ambiente ellos mismos entraron, ventilaron, yo los esperé fuera, los gases están dando correctamente, todo bien, me siento más segura y estoy aquí limpiando con muchas cosas que hacer, ellos entran cada 10 minutos, siguen midiendo gases, todo bien, abrieron tuberías y nada, esperemos que ahora tengamos la ayuda correspondiente para poder ventilar, limpiar, bajar todo lo que nos sea posible con horario flexible para personas que estén trabajando, fines de semana y que nos ayuden un poquito, un poco en todo, en entrar, en sacar y... Pues súper emocionante, ahora mismo solo en decir que se me ponen los pelos de punta, súper emocionante, yo me quedaría aquí ya, la verdad que venía con un poquito de miedo, venía sola, venía, pero ahora con ustedes estoy súper segura, la gente del medio ambiente, todo y la verdad que me siento ahora mismo súper bien. ¡Gracias!